¡Ánimo mi gente de Hermosillo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Pero con la que cura norteña sigue la huella! ¡Al terreno azulé! ¡Qué grita de mis pesares! ¡Joder! ¡Vanme volando! ¡Qué grita de mis pesares! ¡Joder! ¡Vanme volando! ¡A todos diles que sí! ¡Pero no le digas cuándo! ¡Así me dijiste a mí! ¡Por eso vivo pelando! ¡Ándale a cabo! ¡Eso! ¡Uno, seis, dos, cuatro, mi papá! ¡Ja! ¡Amigos, pero es muy chavo! ¡Viva, viejo! ¡Ándale, Polencho, Polencho! ¡Sú! ¡No me traes a mi nena que la quiero ver aquí! ¡Con su raboso de seda que el letra queda salve! ¡No me traes a mi nena que la quiero ver aquí! ¡Con su raboso de seda que el letra queda salve! ¡A mi compa en ti! ¡Pero en Mendoza! ¡Eres tú, fresa! ¡Ay, ay, ay, mi papá! ¡Para Cárdenas Sánchez! ¡Yuyuy! ¡Cuándo fue!